Hijo, tienes que buscar leña. Pero padre, no puedo salir de casa. Soy tu padre. Obedéceme, ¿cómo vamos a cocinar? Padre, pero si el virus está en el monte, en la leña, por el camino, y tú estás viejito, te vas a enfermar. Me está gritando. ¿Qué te pide con mi espalda? No, papá, no, 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 papá, no. Por Aragón no vas a tener mujeres. Amigos, vamos a decirle a YouTube, vamos a decirle a YouTube que acá en la comarca en Oeulé, bueno, hay cosas interesantes, también hay cosas positivas que resaltar. Así que, vamos, los invito a compartir este video, o cualquiera, vamos a compartir este video. Este video, y bueno, recuerden que pues, en su apoyo, su apoyo, su visita, vamos a ir mejorando muchas cosas en nuestro canal. Sobre todo al momento de transmitir. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente. Vamos a ir a... Desde aquí, desde nuestro punto de transmisión, en la comarca Nuevo Eugren, Chichica, Catropino. Vamos a ir a diferentes lugares, utilizando el zoom de nuestra cámara. Y bueno, esa es una de las cosas por la cual, como les mencioné en un video pasado, en nuestra transmisión pasada, estamos trabajando para ver si, con la ayuda de ustedes, después a ver si tenemos un equipo que nos permita conectar nuestra cámara con nuestro celular y poder hacer, sobre todo, las transmisiones en vivo que tengamos. Por ejemplo, miren, una transmisión en vivo, teniendo la vista de esta cámara y pudiendo utilizar el zoom de esta cámara. Ahorita mismo, lo que están viendo es la comunidad de Cerro Albolón. A esta hora, bastante tranquilo, todo por allá. Esa es la escuela de Cerro Albolón. Vamos a hacer un tour por la comunidad de Cerro Albolón. Ok, la escuela, esa es la casa, el juzgado municipal. Con la bandera bandeando allá. Muy pocas personas, parece. Con esto de la medida sanitaria que se ha tomado por estos días para minimizar la propagación del virus que nos está afectando por estos días. Bueno, ahí hay una tienda. No mucho movimiento a esta hora. Aparte de que hay un solazo tremendo. Como va a ver por acá, por los caminos. Nadie. Nadie está por allá afuera. Todo el mundo, inclusive acá en la comarca, pues todo el mundo está en sus casas. Y bueno. Ahí vemos. La vía de acceso para llegar a Cerro Albolón. Así que volvemos aquí para irnos hacia otra comunidad. A ver, volvemos aquí. Ok, y desde este punto nos vamos a ir hacia un lugar muy conocido. Cerro Teta. A la distancia, ya. Cerro Teta está ubicado en el corregimiento de... Ah, bueno, no sé ahora. Sitio Prado, porque ahí se creó un nuevo corregimiento para esa área. Así que les mentiría. No estoy seguro si le pertenece a Sitio Prado o Mereni. Este es el nuevo corregimiento creado hace un par de años. Pero bueno, ese es Cerro Teta. Allá. Así se llama, ¿eh? No le estoy inventando para la gente. Para los que no conocen. Para la gente que conoce, pues. Que de por acá sí saben. Sobre todo la gente de Sitio Prado. Cerro Teta, ya. Cerro Teta. Cerro Chucho. Vamos a ir al Peñón. A ver si logramos. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el Peñón? Peñón. Por aquí. Eso. La puntita de frente allá es el Peñón. Vamos a ver si. La cámara logra llegar allá. Allá quiero ir. También quiero ir allá. Ya he ido, de hecho. Ya he ido. Conozco por allá. Conozco el Peñón. Arriba. Y vale. Cabecera de San Pablo. Arriba también por el otro lado para. Y vale. Pero eso lo conozco. Pero bueno. En el tiempo en que anduve por allá. No tenía cámara. Que ahora sí tengo cámara. Y quiero ir por allá. Pero va a dar algo interesante. Ok. Ahora vamos a irnos un poco más lejos. Hasta. Tolica. Allá. Al fondo. Eso es Tolica. Y así le pertenece al distrito de Nyurum. Vamos a ver si podemos ver. Creo que ese es. Sí. La calle. O al menos el corte de camión. Vamos a enfocar. Vamos a enfocar eso. Vamos a enfocar eso. Bien. Ahí. No sé que es eso. Porque hace años. No voy por allá. Mi amigo Eliseo. O. Elisenia. Si ven este video. O María. O alguno de ustedes por allá. Díganme. Que es esa casa. Grande. Escuela. Bueno. Sí. Pues por ahí. Sube, 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 sube. Cerro Tolica. Ese es otro lugar donde quiero ir. Allá. Y bueno. Volvemos por acá. Y ahora nos quedamos en. ¿Quién conoce este cerro? Cerro Banco. Cerro Banco. Cerro Banco. Cerro Banco, perdón. Es al corregimiento de curvo. Cerro Banco. Cerro Banco. Bueno. Vamos a ver si. Podemos ver. Algo que. Me interesa. A ver aquí. No lo pasé. Ahí está. Esa roca. Siempre la he visto. Bueno. Esa roca. Tiene una historia. No sé si la pueden ver. La trocilla está abajo. En la parte inferior de la pantalla. También movido ahí ahora. En la parte superior. Tiene una historia esa. Esa roca. Y pues quiero ir por allá también. Pronto. No sé cuándo. Necesito. Eh. Compañeros de viaje. Por ahí por ahí. Vamos a Cerro Gago ahora. Cerro Gago es una cosa. Comunidad. Eh. Pertenece al corregimiento de. Roca. Como. Tres horas quizá. Caminando desde Llanuño Pueyano. Un poco menos. Con Nímeteset. Bueno. Y todo eso arriba. Cerro Amargo. Por allá. Más montaña. Las nubes. Todo al fondo. Son las montañas. Por allá arriba. Guayabal. La comunidad de Guayabal. Y ese cerro que ven ahí. Es Cerro Gato. Arriba de Cerro. Cerro Venado. Porque es puro cerro. En la comarca. Cerro Gato. Y al frente. Acá donde ven ese camino. Ese corte. Es Cerro Miel. Todo esto es la comunidad de Cerro Miel. Acá. Bueno. Ese es Cerro Coco. Aquí. Al fondo. Lo que ven ahí. Cerro Coco. Ya Cerro Coco. Es el corregimiento de Chichica. Ahí están. ¿Fiquen? Sí. Como pueden ver. Muy tranquilo todo. Muy tranquilo todo. No hay muchos carros. De hecho. No hay carros viajando por acá. Ese es el alto de Cerro Miel. Por allá viven unos amigos míos. Allá. En un fondo. Esa fue la ruta que corrieron los muchachos el 7 de marzo. Por eso. Y vamos a Peña Blanca. Peña Blanca. Peña Blanca. Peña Blanca. A ver. Y desde aquí. Que podemos captar de Peña Blanca. Peña Blanca. Vamos a ver si vemos algo por allá arriba. No hay nadie andando por ahí. Nadie. Pero sí. Esa es Peña Blanca. Pista desde acá. De Chichica. Ahora vámonos a Chamí. Otro distrito. Por acá mismo. Cuando de fondo ya. Las montañas de arriba ya no to gris. Pero vamos por acá. Hacia. Hacia. Chamí. Vamos a ver. Chamí. Lo que no hemos movido. Y ese es Cerro Flores. Cerro Flores. También. Pertenece a Chamí. Chamí ya en el distrito de Nole Duimán. Cerro Flores. Y aquí al frente. El cerrito ese. Cerro Gavilán. Y por ahí más al frente. Alto Estrella. Que por allá soy yo. De esa comunidad de Alto Estrella. Y bueno. específicamente yo los voy a llevar de donde soy yo, específicamente de por ahí, de esa montañita, de hecho sinceramente esa montaña no pertenece, son las tierras de mi papá del señor Juan Dario Rodríguez y bueno, así fue, así que ahí voy a dejar crecer un bosque, en eso, todo ese terreno ahí bueno cuando quieran visitar Alto Estrella vamos para allá, vamos a Peñaprieta Peñaprieta por acá, este otro lado, cuando está en el fondo allá este bujo, bueno se rodeó arriba, por allá la gente está quemando pero esta es la escuela de Peñaprieta miren, wow, doble piso, dos pisos allá en esa escuela hey que chévere, siempre he visto las luces de esa escuela pero no había visto qué da de dos pisos, wow, algo nuevo, para mí también no hay nadie disculpen que se mueva tanto la cámara pero es que hay mucha brisa aunque lo tengo en el trípode perdón, la brisa, la brisa así que esa es la escuela de Peñaprieta en Maraca así que volvemos acá y bueno amigos, los dejo, los dejo con esta vista al fondo de la comunidad de Cerro de Golón una vez más quiero darle las gracias, quiero darle las gracias a todos los que se han suscrito, los que visitan a mi canal sin suscribirse, muchas gracias hace unos días me dieron que no tengo futuro como youtuber nos vemos en un próximo video recuerden seguir las normas de la Autoridad de Salud de Panamá